Música Pasada las 4 y 10 de la madrugada, una noche de noviembre de 1995, en una razonera de Jerez, Juan Holgado recibió 30 puñaladas, una de ellas le dio en el cuello e hizo que se desangrara. Tenía 26 años. Música Alrededor de las 4 y media, el nano de Jerez llega a la gasolinera y cuando va acercándose a la tienda, ve los cristales rotos y todo desordenado, se marcha descompuesto a la siguiente gasolinera. Música El Cantabó declaró en el juicio que no vio nada relacionado con el asesinato, solo la tienda revuelta. Fue a la siguiente gasolinera a avisar de lo sucedido. ¿Quién no habría hecho el mismo? Recordemos que en esa época no había teléfonos móviles. Francisco, el padre coraje, insiste. La policía debió investigarlo en condiciones porque nano venía descompuesto por lo que había visto y uno no se descompone por ver un cristal roto. Tuvo que ver más cosas. Los investigadores se pronunciaron. Siempre se dijo que él llegó y que debió ver algo. Se fue corriendo de allí. Se fue a otra gasolinera. Él lo niega. Y yo le tomé declaración y tampoco vi nada. Hombre, cuando alguien miente, a veces se le puede notar algo y no noté que mintiese. Y luego te digo otra cosa. El miedo es libre. Si él pudo ver algo, no que lo estuvieran matando porque eso ya sería algo más que miedo. Se debería haber avisado. Pero yo creo que no. La investigación fue una auténtica chapuza de la época. Donde muchos años después se encuentra una huella de un delincuente de la época. Un tal El Gata en un brick guardado a conciencia entre las pruebas requisadas. Según el forense del caso, dice, si se llega a descubrir 20 minutos antes, posiblemente hoy, Juan estaría vivo. Pero eso ya da igual. Eso ya nunca lo sabremos.